Yo me llamo José, yo quiero ser narcotraficante porque yo no quiero ser pobre. Yo me llamo Abel, tengo 10 años y me gustaría ser narco para manejar las armas. Soy Jesús Adiel y tengo 10 años, quisiera ser sicario para no tener hambre. Yo quiero ser narco. Soy José, mi historia no es fácil de contar, pero creo que es necesario compartirla. Mi padre fue uno de los iniciadores del narcotráfico en México, mentor de dos de los capos más grandes y más buscados en el mundo. Yo nací y crecí dentro de este negocio, por eso lo conozco como muy pocos. Conozco sus orígenes, conozco sus entrañas, pero también conozco su fondo. Con el paso del tiempo me di cuenta que el problema del narcotráfico no se debía a una coyuntura de sexenio, ni a un capo de la droga, ni a un cártel, sino a gran parte de un país que poco a poco estaba siendo tomado como rehén, gracias a un mensaje. El crimen paga, el crimen genera oportunidades. Al narcotráfico no le importa cuál sea tu rol en esta sociedad, si te interesa o no este tema o a qué te dediques, porque simple y sencillamente, por algún lado, te va a llegar. Música Gracias por ver el video.